Pues dejo la moto pues confiado de la seguridad del barrio porque nunca ha pasado eso en el barrio, que yo sepa nunca ha pasado, yo vivo hace 30 años en el barrio del Cerro y nunca ha pasado esta situación, donde yo dejo la moto con una llave pegada pero apagada la moto, llego a la droguería a comprar medicamento y en ese momento pues yo creo que me dice la gente que está por ahí cerca, va pasando una pareja en moto y se baja del individuo y se desmonta la moto y prende la moto y se va. Pues la moto como es una moto Pulsar 200 negra pues es una moto que no tiene mucho ruido, no es una moto que es de ruido muy bajito, él prende la moto, aprovecha y se va con la moto, donde yo me doy cuenta ya es demasiado tarde, no aparece la moto, salimos a buscarla y es imposible. Sí, ya está en la fiscalía, sabe la policía nacional, la CIGIN, todo ya todo pues el cuerpo de organismos de seguridad de Barranca pues ya tienen conocimiento, gracias a Dios las redes sociales pues han ayudado mucho y todo el mundo ha compartido nuestra situación y esperamos de que darle pues esto es un mérito a la gente de Barranca para que cuiden sus cosas, no demos papaya, de ese cuenta que en un minuto nos pueden robar. Gracias. Gracias.